¡Qué maestro, Neil! ¡Eres el primer man sobre la luna! ¡Sabía que lo lograrías, bro! Andy te lleva a descubrir el fascinante mundo del Internet desde la comodidad de tu casa y solo pagas lo que consumes. Si tienes teléfono Andinatel, ya estás conectado al Internet de Andy. Llama al 1-800-100-100. Andy, Internet para todos. Andinanet, en Internet nos complace comunicarle.